Bienvenidos a Santander en Serio, el gobierno de la gente, el programa institucional de la gobernación de Santander. Soy Silvia Vanessa Becerra y a continuación les presentamos los hechos que abordaremos en la siguiente media hora. Con rectores de universidades públicas y privadas, creado comités de expertos en educación en Santander para formular proyectos de ciencia y tecnología y aumentar cobertura en educación superior. Atacar el hurto de celulares, el microtráfico y la microextorsión serán las prioridades de la Policía Nacional en Santander con el Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano. Inversión de 90.000 millones de pesos hará la gobernación de Santander en el municipio de Florida Blanca en los próximos tres años. La mitad de los recursos serán para el Cerro del Santísimo. A finales de octubre sería declarado el páramo de Santurbán como parque regional natural con exclusión de actividades mineras. Desde el pasado viernes 12 de octubre está normalizado el servicio de banco de sangre del Hospital Universitario de Santander luego que el INVIMA levantara la suspensión. Campesinos del Carmen de Chucurí denuncian que las minas de carbón contaminan corrientes de agua que nacen en el Cerro de los Andes, afectando a cerca de 500 familias. Eymar Carrillo Cala, estudiante de la vereda Ollanegra de Ato, ganó el decimoprimer Festival Internacional Infantil de Poesía realizado en Medellín. La formulación de proyectos de ciencia y tecnología para ser ejecutados en Santander tendrá el apoyo de las universidades del departamento. Así se acordó en reunión que sostuvo el gobernador Richard Aguilar con los rectores de estos centros de educación superior. Con la participación de 11 rectores de las universidades de Santander se conformó el Comité de Expertos en Educación en reunión realizada en el Palacio Amarillo en Bucaramanga, cuya primera tarea será definir qué nuevas iniciativas en ciencia y tecnología podrán ser costeadas con regalías. Y segundo, una solicitud que les hice respetuosamente es que nos dieran cupos para los muchachos de estrato 1, 2 y 3 para que tengan acceso a la universidad de la educación superior. La gobernación de Santander también pidió el concurso de las universidades públicas y privadas para mejorar la calidad académica en primaria y secundaria. Se habló de un programa para mejorar la calidad académica desde primaria y bachillerato con el auxilio de las universidades, que me parece que puede ser fundamental. Como Universidad de Poesía nos comprometimos a formar parte de un equipo institucional que va a colaborar en la elaboración de proyectos ante conciencias. Además de las becas y créditos condonables que ofrecen algunas universidades, se busca que en algunos casos sea gratuita la matrícula en instituciones como las unidades tecnológicas de Santander para que este departamento se consolide así como el de mayor cobertura en educación superior en el país. Todos con corazón verde. Este es el mensaje que ahora promueve la Policía Nacional en Santander y en el país para buscar un mayor apoyo ciudadano en su propia seguridad. El nuevo plan fue lanzado en el Parque del Agua de Bucaramanga. Atacar el hurto de celulares, el microtráfico y la micro extorsión serán las prioridades de la Policía Nacional en Santander con el Plan Integral Policial para la Seguridad del Ciudadano en el que espera más apoyo de la comunidad. Generar efectivamente procesos que ayuden a sintonizarnos más en los buenos resultados frente a la seguridad ciudadana y le evitemos a los colombianos muchas de las dificultades que hoy se viven. Durante el lanzamiento de este plan, el gobernador de Santander, Richard Aguilar, les pidió a los diputados presentes apoyar la consecución de 60 mil millones de pesos para darle más seguridad a los santandereanos con cámaras de seguridad, patrullas y más fuerza pública. Yo creo que esta política que se está implementando de seguridad con la Policía Nacional para que tengamos paz, tranquilidad y convivencia ciudadana va a ser un éxito siempre y cuando colaboremos todos. Este es el mensaje de la Policía con el nuevo plan de seguridad ciudadana. Todos con un mismo corazón. El gobierno departamental decidió retirar el proyecto de ordenanza por medio del cual buscaba recursos para el Fondo de Seguridad Ciudadana con una pretendida sobretasa del consumo de energía eléctrica. El anuncio lo oficializó el secretario del Interior de Santander, Carlos Ibáñez Muñoz. Ha tomado la decisión de retirar el proyecto de ordenanza número 057 mediante el cual se destinaba una sobretasa para financiar el Fondo Territorial Departamental de Seguridad. Que tiene en este momento una suma aproximada a los 4 mil millones de pesos y que con esta disminución va a quedar escasamente en unos 1.500 millones de pesos. Debido a que son insuficientes los recursos para atender las necesidades del Fondo de Seguridad Ciudadana, el reto que tiene ahora la gobernación de Santander es buscar nuevos ingresos sin la necesidad de crear tributos. Todo lo que tiene que ver con la estructura financiera departamental está siendo objeto de revisión por parte de la Secretaría de Hacienda. De igual manera mañana acudo a Bogotá con el propósito de tener unas conversaciones con el señor Ministro del Interior con el propósito de determinar de qué manera podemos nosotros fortalecer estos fondos territoriales. Lo que yo sí quiero significar y señalar es que nosotros como gobierno tenemos un compromiso de mantener la seguridad, la tranquilidad, la convivencia en el departamento de Santander. Durante el segundo Consejo Comunal de la mano con la gente realizado en Florida Blanca, el gobernador Richard Aguilar presentó las inversiones que realizará la administración departamental en este municipio. Sin duda la obra de mayor impacto será el ecoparque Cerro del Santísimo. En el colegio José Elías Puyana se desarrolló este nuevo encuentro del gobernador Richard Aguilar con la comunidad para concertar las inversiones departamentales, esta vez en Florida Blanca. Son 90 mil millones en inversión. Como gobernador de Santander me siento muy satisfecho de haber estado acá, de decirles que 90 mil millones de pesos se van a invertir en Florida Blanca. El ecoparque Cerro del Santísimo, que busca que el área metropolitana deje de ser el dormitorio de turistas y sea el destino de sus viajes, será construido en la zona oriental de Florida Blanca y recibirá una inversión de 44 mil millones de pesos. Este proyecto va a generar riqueza, competitividad, va a poder absorber la demanda de los 10 hoteles que se están construyendo en el área metropolitana, va a generar 1.200 empleos. Ya tiene asegurados 35 mil millones de pesos provenientes de regalías. Los recursos restantes serán entregados el próximo año. Yo creo que esta obra va a pasar a la historia no solamente en Florida Blanca, sino en el departamento de Santander. Al Consejo Comunal de Florida Blanca, en el que fue presentado este macro proyecto, asistieron congresistas, diputados y autoridades locales. Bienvenido este proyecto para Santander, para Florida Blanca, para el área metropolitana. Quiero felicitarlo por esa gran noticia. Líderes comunales y habitantes de la vereda se declararon en expectativa frente a la ejecución de la obra. Entonces la expectativa, como nos la dijo aquí nuestro gobernador, es la fuente de trabajo para todos los estudiantes, para todas las personas residentes en la vereda. Según el asesor de macro proyectos de la gobernación de Santander, Carlos Fernando Sánchez, el ecoparque empezaría a construirse en noviembre próximo. Además de este macro proyecto turístico, los habitantes de Florida Blanca serán beneficiarios de otras obras que ejecutará la gobernación en lo que resta de este año y en 2013. Veamos ahora que otras inversiones fueron anunciadas durante el segundo Consejo Comunal de La Mano con la Gente. De los 90 mil millones de pesos anunciados por el gobernador Richard Aguilar para inversión en Florida Blanca, la tercera parte de los recursos se destinarán para construir el nuevo hospital de este municipio. Estamos invirtiendo 13 mil millones. Este año, el próximo año vamos a invertir 21 mil millones. En total 34 mil millones. Haremos lo que decía el secretario de unir la UANE con el hospital. Se invertirán 2 mil millones de pesos para rehabilitación y mantenimiento de la malla vial de Florida Blanca, 541 millones para el mejoramiento de canchas y escenarios deportivos. Y se anunció una adición de 2 mil 500 millones para la terminación del parque de Acualago. Le hacía falta un sitio de diversión a Florida Blanca, turismo. Sí, pues ahorita se genera mucho empleo, que es lo que está haciendo falta. Simultáneamente con el Consejo Comunal de La Mano con la Gente, se cumplieron jornadas de salud y de educación ambiental. La población en condición de discapacidad en Santander cuenta con un interlocutor permanente en el gobierno de la gente. Es Teófilo Rincón Mancilla quien trabaja por la inclusión de estos ciudadanos en los programas de la administración departamental. Es conocido por todos como Teó y tiene una gran responsabilidad con cerca de 123 mil discapacitados que, según el DANE, están en Santander. Podría decirse también que es la voz de quienes literalmente no pueden hablar, ver o escuchar. Es el doliente de la población en condición de discapacidad en la administración departamental. Un día normal conmigo es atender más de 10 a 15 personas con discapacidad diariamente, guiarlos sobre su situación, si alguno necesita un implemento, otras personas vienen porque necesitan un cupo para algún niño con discapacidad cognitiva, otras con personas con discapacidad auditiva, en fin. Es el enlace directo entre la población con discapacidad y las secretarías departamentales para que se ejecuten las políticas de inclusión del gobierno de Richard Aguilar. Gestiona programas en educación, deporte, salud y generación de oportunidades de trabajo para esta población. Estamos por medio de las TIP implementando la estrategia de teletrabajo acá en el departamento de Santander, donde la persona con discapacidad puede trabajar desde su casa. Estas mismas tecnologías le sirven a Teófilo Rincón para atender a los discapacitados que no pueden trasladarse al Palacio Amarillo por sus limitaciones o porque viven en provincia. Estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Ya regresamos. Santander vive digital. La Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga podría declarar a finales de octubre el páramo de Santurbán como parque regional natural. Así lo anunció su directora, Arley Anaya Méndez, en el cierre del aniversario 47 de la entidad. Una vez el Instituto Von Humboldt presente a la CDMB la delimitación del área a proteger en el páramo de Santurbán, se reunirá el Consejo Directivo de esta Autoridad Ambiental para aprobar la declaratoria que sería antes de dos semanas. Así serán protegidas 11.000 hectáreas que serán excluidas de la minería porque forman parte del complejo lagunar del páramo de Santurbán, donde nacen las corrientes que abastecen de agua a un millón de habitantes de Bucaramanga, Florida Blanca y Girón. Después de varias reuniones tenemos conocimiento de que al seno del Instituto Von Humboldt la propuesta cuenta con todos los requisitos para que en este mes sea llevada a Consejo Directivo y se imparta de una vez por todas la declaratoria de parque natural páramo de Santurbán. La delimitación permitirá además definir las restricciones que tendrán las empresas mineras para ejercer su actividad en la zona. Otro anuncio hecho por el director de la CDMB es que esta autoridad ambiental hará un monitoreo a las corrientes que desembocan en el río Suratá que abastece al acueducto metropolitano de Bucaramanga. Instaurar lo que va a ser un observatorio para calificar la garantía del agua de nuestro recurso hídrico. Con ocasión de los 47 años de la CDMB, el Congreso de la República le impuso la Orden de la Democracia Gran Comendador y la Gobernación de Santander la Orden Aquileo Parra en la categoría Oro. Caficultores del municipio de Florida Blanca contarán con plantas más resistentes a la arroya. Esta y más informaciones en el siguiente recorrido por el área metropolitana de Bucaramanga. Desde el pasado viernes 12 de octubre se normalizó el servicio del Banco de Sangre del Hospital Universitario de Santander en Bucaramanga luego que el INVIMA levantara la suspensión que había ordenado. Uno de los primeros donantes tras la reapertura fue el propio gerente de luz, Eymar Sánchez. Lo que le quiero decir a la comunidad santandereana es que este es un banco de sangre seguro, tiene los profesionales idóneos para esto, los equipos idóneos también, lo cual da seguridad y nos ayuda a que nuestro banco de sangre sea uno de los mejores del nororiente colombiano. El banco de sangre de luz estaba suspendido desde el 30 de mayo pasado, luego de la visita de inspección del INVIMA que encontró supuestas fallas de tipo administrativo. Los que estaban en dificultad son algunas encuestas que estaban no completamente disilenciadas, algunos semáforos en reactivos que no estaban funcionando y las pruebas confirmatorias que no estaban contratadas y que hasta ahora están siendo reglamentadas por parte del Instituto Nacional de Salud. El banco de sangre del Hospital Universitario de Santander empezó a normalizar desde el mismo viernes pasado su disponibilidad de unidades sanguíneas con donaciones voluntarias. El hospital universitario aproximadamente necesita en 24 horas 80 unidades y el promedio de donaciones diarias es aproximadamente 35 donaciones para un total mensual aproximadamente de 1.100 unidades. El coronel cartagenero Octaviano Bustillo Barraza asumió el mando de la 5ª Brigada del Ejército en reemplazo del coronel Luis Felipe Montoya, quien fue designado a realizar curso de ascenso a brigadier general. Me dedicaré toda la vitalidad y experiencia de soldado con el único propósito de acertar en el cumplimiento de la misión asignada. Ustedes han ganado un lugar en la historia de esta lucha. Han escrito una página más del libro de la 5ª Brigada. En la ceremonia de transmisión de mando realizada en el campo de parada del Batallón Caldas, el comandante de la 2ª División del Ejército, brigadier general Juan Pablo Maya, impuso la medalla militar FEN la causa al gobernador de Santander, Richard Aguilar, el alcalde Luis Francisco Borges y al comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, brigadier general José Ángel Mendoza. Cafetales de mejor calidad y resistentes a la arroya podrán tener 20 familias campesinas de Florida Blanca que recibieron semillas tipo exportación de la Secretaría de Agricultura de Santander y de la Federación Nacional de Cafeteros en el Consejo Comunal de la Mano con la Gente, que se realizó en ese municipio. Tiene la particularidad de que es resistente a la arroya. Usted sabe que la arroya nos dio muy duro a los cafeteros el año pasado y entonces estamos cambiándonos a una variedad más resistente. Arreglos a salones comunales, canchas, juegos infantiles, seguridad y puentes peatonales son las principales necesidades que presentaron los presidentes y ediles de las comunas 6 y 16 de Bucaramanga y que ahora deben priorizar para ser viabilizadas por el gobernador Richard Aguilar. Vamos a reunir ahorita en la MAC, en la Asociación de Juntas, los de la Comuna 6 para poder determinar y priorizar las obras macro que queremos para toda nuestra comunidad. Con la Comuna 14 se terminan las reuniones con presidentes de la Junta de Acción Comunal y ediles de Bucaramanga para empezar con los directivos comunales de los demás municipios de Santander. Las quebradas del macho, la calavera y la iglesia son los tres afluentes en los cuales la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga adelanta un trabajo piloto para lograr junto a la comunidad la recuperación de la franja de protección y el control de vertimientos tanto industriales como residenciales. Hay disposición inadecuada de basuras, conexiones erradas a través del sistema alcantarillado público que nos generan contaminación de la corriente, ocupación de la franja de aislamiento. Una comisión de 20 personas conformada por representantes de la comunidad, policías ambientales y funcionarios de la CDMB visitó por segunda vez en menos de 20 días el cauce de la quebrada del macho para realizar el inventario de problemáticas que deben ser abordadas por las autoridades. El 65% de los colombianos están bancarizados y si bien la cifra está en aumento, los hábitos de muchos usuarios no son los mejores. Por eso se adelanta por estos días una campaña de educación financiera en el área metropolitana de Bucaramanga. No ahorrar y estar sobreendeudado son dos de los peores errores que puede cometer una persona en el manejo de la finanza según los expertos. Sin dinero en reserva no hay como salir de la crisis en un periodo de vacas flacas y sin una buena planificación del crédito una persona puede resultar enculebrada con bienes o servicios no prioritarios. Con el crédito preferiblemente debe ser productivo y uno tiene que administrar muy bien qué es lo que va a pagar y a qué envío de qué. Y ese es otro elemento en el que a veces no planificamos suficientemente como consumidores financieros. Otro consejo, no gaste más de lo que gana y evite asumir deudas que no pueda pagar. Si uno es responsable, tiene los ingresos, también se puede endeudar sin ningún problema siempre y cuando tenga por supuesto la forma de pagarlo y hacer un desarrollo de vida responsable y coherente. El portal finanzaspersonales.com.co está lleno de consejos para el buen manejo de su dinero y recuerda que las finanzas sanas en el hogar empiezan con un presupuesto doméstico, es decir, hacer una lista de las necesidades diarias o mensuales para saber en qué está malgastando el dinero y en qué aspectos puede reducir sus gastos y sugiere unos topes. 30-35% de los ingresos en la cuota hipotecaria o el arriendo, hasta el 20% en alimentos, hasta el 19% en transporte, no más del 7% en ropa y servicios, 5 a 9% en salud, hasta 6% en diversión y del 2 al 10% en ahorros. Orientaciones similares se entrega gratuitamente por estos días una entidad financiera en el área metropolitana de Bucaramanga a funcionarios de la Gobernación de Santander y ciudadanos en general, con este bus dotado de software educativo. Es importante que conozcan no solamente los argumentos, requisitos y demás temas que deben saber, sino también aquellos aspectos claves en seguridad que deben conocer para prevenir ante cualquier situación que los pueda afectar. Estamos en Santander en serio, el gobierno de la gente. Ya regresamos. Conectividad, campo, educación, infraestructura, salud, cultura, seguridad, bienestar social, derechos humanos, desarrollo de nuestra región, porque es el tiempo de la gente. Gobernación de Santander. Damnificados de la temporada invernal del año pasado siguen recibiendo ayudas para reactivar sus actividades productivas. Según cálculos del ICA, entre 2010 y 2011 fueron afectados 29.000 hectáreas de cultivos en Santander. La Gobernación de Santander, Corpoica y Colombia Humanitaria entregaron a los agricultores del Carmen de Chucurí semillas y plántulas mejoradas de cacao, aguacate, cítricos y plátano para reemplazar los cultivos arrasados por la pasada ola invernal. Que el campesino santandereano haga parte de nuestro enorme macro proyecto y nuestro programa de bandera en el campo Mequedo. Esta misma actividad se ha realizado en todas las provincias de Santander afectadas por el invierno. Durante esta octava jornada son 150 familias las beneficiadas. Nos está ayudando a los danificados de la ola invernal, para mitigar el impacto que tuvimos con los daños de la ola invernal. Las torrenciales lluvias que afectaron a Santander en 2010 y 2011 dejaron cerca de 29.000 hectáreas de cultivos afectados según el ICA. Para seguir ayudando al sector agropecuario, la Secretaría de Agricultura del departamento tiene tres programas. Primero, reforestación con parcelas demostrativas bajo el sistema silvopastoril con el fin de prevenir problemas de erosión y deslizamientos y asimismo proteger macro cuencas abastecedoras de acueductos. Segundo, implementación de granjas integrales autosuficientes y sostenibles para los jóvenes rurales. Tercero, apoyo a ferias agropecuarias. Vamos a un recorrido por las ocho provincias de Santander para conocer, entre otras informaciones, a qué conclusión se llegó en la reunión de los alcaldes de los municipios que forman parte de la transversal del cacao con el gobernador Richard Aguilar Villa. El microtráfico de estupefacientes es la principal amenaza a la convivencia en San Gil y la provincia de Guanetá, según se analizó en el consejo de seguridad que presidió el gobernador Richard Aguilar en la capital turística de Santander. Si vienen de Barbosa, llegan a San Gil o de San Gil van a Barbosa y se está generando un corredor entre Barbosa y San Gil. Ya lo hemos identificado, estamos ahí realizando operativos, muchas operaciones de inteligencia, operaciones que no podemos sacar a la luz pública. La policía hará, además, un mayor control a los turistas extranjeros que visitan a la provincia de Guanetá. Esto es un centro turístico importante para el departamento, pero igual debe ser también de control de turistas. ¿Qué turistas vienen acá? Si el turista viene a consumir el estupefaciente o viene verdaderamente a divertirse. ¿Qué clase de turista viene si tiene algún antecedente? El gobernador de Santander anunció la inversión de 300 millones de pesos para instalar 30 cámaras de seguridad en San Gil. El gobernador de Santander, Richard Aguilar, entregó al servicio de la comunidad de Soto Norte la pavimentación de 3.9 kilómetros de la vía Matanza-Suratá e inspeccionó el avance de la construcción de un muro en gaviones que construye la CDMB. En la capital de esta provincia también observó el avance de la construcción de las nuevas instalaciones del Hospital San Rafael, que atiende a 15.000 usuarios de esta región. A solicitud del gerente de esta empresa social del Estado, Javier Villamizar, se comprometió con una inversión adicional de 498 millones de pesos para poner en funcionamiento los equipos biomédicos con la adquisición de una subestación de energía, el área para la instalación de la planta eléctrica, las adecuaciones del cuarto de rayos X y el parqueadero para las ambulancias. Son necesidades que son muy importantes para este hospital para que pueda operar como debe ser y prestar servicios a la provincia de Soto Norte, como lo es a municipios cercanos como de Charta, Suratá, California y obviamente Matanza. Los municipios del Carmen de Chucurí, La Paz, San Vicente de Chucurí y Santa Elena de Loponi y Simacota recibirán 20.000 millones de pesos de la gobernación de Santander para mejorar sus vías secundarias y terciarias y pavimentar las prioritarias. Una de las vías que serán intervenidas es la llamada transversal del cacao que una de sus municipios y los corregimientos de San Juan Bosco La Verde, Laragua y El Gualilo. Hemos luchado durante muchos años para ver estas vías en buenas condiciones y ahorita con estos recursos que se van a invertir en algunos sectores va a haber pavimento y en otros sectores va a haber mejoramiento. El gobernador Richard Aguilar recordó a los mandatarios locales que la administración departamental adquirirá próximamente dos bancos de maquinaria para cada una de las ocho provincias de Santander para el mantenimiento permanente de sus vías. Sabemos que estas son vías de difícil acceso, allá no llegan carros actualmente y con estos kits de maquinaria de manera permanente nos va a garantizar que al menos la gente tenga como sacar sus productos. Al entregar ayudas humanitarias en San Vicente de Chucurí, el gobernador Richard Aguilar reiteró su compromiso para gestionar los subsidios para construir 146 viviendas a igual número de familias damnificadas del invierno. Además anunció la inversión de 21.000 millones de pesos para el mejoramiento de las vías de acceso de la cabecera municipal, la masificación del gas en el corregimiento de Llarima, la remodelación del parque principal, la adecuación de la plaza de mercado y la construcción de un polideportivo. Estaremos el 18 de noviembre realizando el Consejo Comunal de la Mano de la Gente, con la mano de la gente y estaremos nosotros el 8 de noviembre también aquí en las ferias disfrutando con nosotros. Danificados del más reciente vendaval ocurrido en el playón, también recibieron ayudas humanitarias del gobernador Richard Aguilar, entre ellas materiales para reconstruir sus viviendas, tanques de agua, colchonetas, kit de aseo y de cocina. Los elementos provienen de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo y de la campaña Ayudemos a Santander. Sinceramente el señor gobernador nos ha tratado con muchísimo beneficio para nuestro municipio, porque en nueve meses que llevamos ya nos ha brindado una gran cantidad de millones de pesos en diferentes obras. El impacto negativo de las minas de carbón al medio ambiente es el tema que más preocupa a los habitantes del Carmen de Chucurí. Así lo expresaron en un foro en el que participó la Corporación Autónoma Regional de Santander. En la discusión abierta sobre los problemas ambientales de este municipio de la provincia de Mares, los campesinos denunciaron que cerca de 500 familias se están afectando con la contaminación de las corrientes de agua que nacen en el Cerro de los Andes por la extracción incontrolada de carbón. Por los lados de Angosturas, por los lados del Porvenir, tenemos dos socavones donde se está sustrayendo el carbón por túneles, cosa que nos está perjudicando estas regiones. La directora de la CAFL, María Rangel, anunció una investigación sobre el impacto ambiental de estas minas. Hay algunas inconformidades relacionadas al manejo de la licencia ambiental, que no se le ha hecho seguimiento a los compromisos que ha adquirido la empresa para mitigar los daños causados en la explotación del carbón. La empresa de servicios públicos del Carmen pidió a la Corporación Autónoma Regional de Santander ayuda para buscar un nuevo sitio de disposición final de residuos sólidos, ya que el existente fue cerrado por esta autoridad ambiental por contaminación. Es el apoyo para la compra del predio, el apoyo para hacerlo del estudio de la clausura y posclausura del botadero a cielo abierto. En el Foro Ambiental en el Carmen se aclaró ante la comunidad qué competencias tienen el ICA y las corporaciones autónomas regionales frente a los permisos de aprovechamiento y comercialización de madera. El ICA solamente va a expedir los salvoconductos y los permisos de movilización a las plantaciones que estén debidamente registradas, que sean plantaciones que se hayan hecho por la mano del hombre y con un objeto de comercialización. La directora de la casa anunció que habrá suministro de material vegetal para establecer viveros en el Carmen y la apertura de una oficina de esta autoridad ambiental si la autoriza el Consejo Directivo. Nada más nostálgico que un atardecer, experiencia que ha inspirado a muchos artistas para sus creaciones plásticas y literarias. Y una apuesta de sol imaginaria sin lugar para la tristeza fue la que inspiró a un niño santandereano para escribir una poesía que acaba de ser premiada en un festival internacional. Al caer los rayos del sol, le llega la tarde al día y las gotas de un sereno anuncian la noche fría. Así es el atardecer de Eymar Camilo Galvez, el que observa desde la ventana de su casa en la vereda Olla Negra de Ato. Y el búho como un santo se integra a la sinfonía. Y así describe en palabras lo que percibe en el campo. Con esta narración poética, a sus nueve años acaba de ser exaltado en Medellín en el decimoprimer Festival Internacional Infantil de Poesía, premio que ofreció personalmente al gobernador Richard Aguilar junto con la persona que ha orientado su inspiración, su profesora. El acompañamiento del docente es muy importante para ellos, para motivarlos, porque ellos tienen mucho talento, lo que pasa es que falta como una chispita ahí para que ellos empiecen. Es el resultado de un programa de la Secretaría de Educación de Santander dirigido a las comunidades educativas del departamento para estimular la creación poética. Me gustó participar porque ahí le dan la oportunidad de uno de inspirarse. Junto con Eymar Camilo, 14 niños más fueron seleccionados para el encuentro de septiembre pasado, de países como Brasil, Colombia, Japón y México, entre 100 finalistas. Y así llega otra noche, otra noche y otra más, que he visto por mi ventana cuando me voy a acostar. Usted también es protagonista en el desarrollo de su municipio y de su departamento, porque estamos en Santander en serio el gobierno de la gente. Véanos en YouTube y síganos en las redes sociales en Facebook y Twitter. Podrá ver la retransmisión de este programa en los canales comunitarios de Santander y los miércoles a las 10 de la noche en el canal TRO. Los esperamos el próximo domingo a las 9 de la noche en la Televisión Regional del Oriente.